¡Suscríbete! A ver, hazte un barquito Vale ¿Tienes mesa de crafteo o la pongo yo la mía? A la pose Porque como, no sé, no sé, no te ve Vamos a viajar en el barquito chiquitito ¿Ya que hiciste el barco? Ya ¿Qué haces uno? Yo me hice dos Por si acá Bye, me voy Me voy sin ti, chau Hola Bye Ah, hoy, hoy, hoy Me vamos a chocar Carrera de barcos Hija, tú que flores No Está bien épica la carrera Bye Estoy estreo Ah, voy más rápido que tú Jaja, ser más pronto ¿Dónde estás? Oh, yo te veo Oh, no Oh, no Eso es trampa Bye Te voy a seguir con tu capa Ah, sí Para los que salen el primer capítulo que van los otros Nos vemos las esquinas mutuamente Porque a veces los otros son tan soquetes que ven el segundo capítulo en lugar del primero Oh, yeah Cierto Así que Yo Yo en mi episodio voy a dejar el episodio de ella Ya para que vean Sería mejor el canal, ¿no? No El video El canal Ya se suscriben si se les da la gana Arre Se me ha venido que tú No veo ninguna isla Oh, ya está empezando a salir las islas Sí Es que el mapa es nuevo Se está generando todo Se está generando el mundo Minecraftiano I believe Con mi pico Aunque me gusta más Sí, me gusta más el pico en verdad que la espada No, me gusta Mi símbolo sería más Oh No El arco How Oh Se caíste I believe a Captain Fly I believe a Captain Fly Ay Espérame Peno Péndulo Hay una chica de mi De mi clase Que se llama Penélope Vale, acá hay una curva Chau Adiós Adiós En serio Este mar está enorme Sí Es el mapa De mar más grande Que dice En el mundo En el mundo Minecraft ¡Madre! En el mundo mundial No, en el mundo Tu capa no tiene sentido Se mueve hacia tu cuello Hacia ti Se revolutea Me voy a quitar la capa Después de Después de este video Pero es que se ve genial Un super bug Te está matando Tu capa ¿Sería o no me digas? Porco Ay, estornudo mucho What the fuck Esos niños de hoy Tenemos la misma edad ¿Cuántos hiciste? ¿Eh? Yo me hice tres Bueno, me hice seis Pero los boté Yo solo tengo uno No, es ese Está sobrevivido Vale Te ahogas Oye, ¿dónde es esto? Oh, tierra firme Tierra firme Cata madre Es la pereza caminar Fuera de acá Gracias Me quitaste el barco Y lo tengo a la mano Vamos No, otro desierto No, son varias islas Cierto A ver Es genial ir así de aventura Antes Antes no salíamos Tanto de aventura Antes nos quedábamos En la casa haciendo mierda Ahora está ¿Cómo? Yo quiero llamar La serie de otra forma ¿Qué tal si la llamamos? Super youtubers No Si, es un pésimo nombre Dos locos al mismo destino No, yo quiero ese nombre Pero no me dejas Dos locos al que? No te escuché Dos locos y un destino Dos locos y un destino Sería genial Imagínate Dos locos y un destino Empieza Dos locos y un destino Agarramos un espalito Y te la clavo en el cuello Ay no No tengo comida Yo tampoco Y estamos en un desierto No, no me mates No te quiero más Tengo pollo Espérame Espérame compañera No puedo saltar Ahora sí puedo Espérame compañera Te veo ahí Viendo a la nada No, no Es que no me es mi olla Yo puedo comer Y tú no Ahí está Le apareció Adiós Hijo Tupin Floyd No puedo correr Tengo hambre No me dejes morir Somos compañeros ¿No? Amigos de toda la vida Ok No te dejo morir Me pongo modo creativo Tengo cactus Voy a comer cactus Pan Y ustedes no mientan Digan Se pusieron en modo creativo Hijo tu piel Floyd Jajaja Jajaja ¿Cuál es tu Tp? Ah Tp Jeff De Kiler YouTube ¿Sabes que si pones Jeff y aca ¿Sabes que si pones la jota? ¿Sabes que si apretas la app, la app sale en el canal? Oh, no salió Eres mi compañera más noob que he tenido He visto a Nox y tú Y después tú Pues yo soy buenísima en el arco Casi casi lo veo Y le doy Yo soy bueno con las enfadas Casi soy bueno en PVP ¿Caballos? ¡Caballos! Yo tengo para domesticar caballo Yo tengo una sandun Yo quiero, yo quiero un caballo A ver, a ver, a ver Tengo la sandun Que sacamos en el La sandun Yo quiero montar una vaca y ser feliz Quiero montar a Odrévila Eso es uno muy feo Sí, te quiero montar No quiero que maten a mi caballo Ok, puto Domestícate Así se hace Vete al pie Eh, pendejo A ver, todos se parecen Oh, me gusta este manchado Qué manchado eres, mano Yo no maté a tu caballo Yo lo hubiera hecho Pero no lo hice Quiero pegar No matar a tu caballo Este manchado me gusta Es porque es blanco Cuidado, cuidado caballito ¡Racista! ¿Qué alzaste? ¡Caballo! ¡Ja, ja, ja! Ah, tiene mucha vida este caballo Déjame amar Déjate amar Ay, cállate Bueno, yo voy a matar vaquita Por mi Ah Ya casi, ya casi se doma ¡Venga! ¿Qué vamos a hacer mi cosa? ¡Eres muy reverenchudo! ¿M reverenchudo? Sí Ok Ya lo domé Ok Pero no tengo armadura Yo sí, porque soy pro Oh, se siente genial Tengo un caballo Ahora, ¿cómo subo? No te vayas todavía Que estoy calentando conmigo Quédate aquí, caballito No lo mates O si no, mato al tuyo Vale, acá hay vacas Me cago en mi caballo Anda, acá hay... Aquí había más Compañera Vámonos de viaje Mira, acá había más cafés ¿Qué dueño? Oh, muere araña Muere ¡Ah, hay un zombie! ¡Muero! Pero vámonos Ya, ya, este... Ah, si por si acaso Ven en su episodio Que he cambiado cosas de hierro Porque ya Ya las tenía O sea No es porque me hayan ponido en creativo Sino que ya las tenía O sea, en el episodio interior Nos pusimos a picar Yo solo me hice mi pechera Y le robé algunas cosas a ella Ah Como hierro Sí, seis de hierro No, cinco Yo tenía uno ¡Yipe! No ¿Y si perdemos a nuestros caballos? No Ah, me dio Una vez perdí a mi caballo Porque no sé qué hiciste Y no volvió a jugar Minecraft en cinco días ¡Hola! No, no me golpean O sea, soy pro No me golpea ningún mob A mí solo me golpeó Uno dice que es porque pasé muy fuerte de él Yo estoy por creepers, zombies Esqueletos y ninguno me pega ¡Hola! ¡A huevo! ¿Ves? No me enflatan Mira, mira, mira ¡Yipe! ¡Yipe! Se siente genial ir de aventura con un caballo ¡Es genial! ¡Vamos! ¡Saltemos lagos! ¡No, mi caballo! ¿Qué pasó? ¡Diez mil millones de creepers! ¡A huevo! ¡Una aldea! ¡Una aldea! Mi caballo se queda ahí ¿En serio? Sí Quédate aquí, caballito ¿En la anterior? Bueno, yo perdí a mi caballo ¡Fueron! 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 A ver ¡Uy! ¡Una bruja! ¡Fueron aldeanos putos! Por matar a... Una vez que los aldeanos mataron a mi caballo ¿Eh? ¿En serio? Aldeanos asesinos Como carajo lo hicieron, pero no Mataron a mi caballo ¡Ah! Están bien de la princesa Pero ojalá Ustedes... Tú dices cómo lo hicieron Pero tú nunca te preguntas Cómo es que hicieron Para que un cerdo llegue a tu plato ¡Ya no vuelvo a comer! ¿Qué? Mira ¿Ah, qué? ¿Quién es? Vamos a... Pregúntale... No le evanes todavía Pregúntale Chihuahua ¡Ah! Desavaya la verga Es nuestra serie Bueno, eso sí Pero este cómo entra También a mí una vez Entró a mi server Alguien No sé quién encontró Entró un... ¡Ah! Ya me acordé cómo Es que los servers Se publican solos Ajá, ya me acordé Eso no gusta ¡Ay! ¡Qué atrevido! ¿No tienes lana o camas? Para dormir aquí Tengo una cama ¿No tienes lana? No Es que ni siquiera para... Pero ya no... Ya no quiero sacar nada más de creativo Sí, se quita el gusto Van a decir Estos hijos de puta Se solos se sacan cosas de creativo No saben... Ah, y hay una araña No saben hacer su oliva Su perro es un screen Está arriba del techo Donde yo estoy What the fuck Ah, bueno, me muero Güero que me muero Que te maten a ti Y a mí me dejan solo Ahí te estoy ¿Había una entrada? Sí Aquí está Vale, ya me di cuenta Abre Hola Ah, está genial Ni siquiera sé cuánto llevamos Déjame ver A ver Tengo que hacer un coche Y dejar cosas acá Catorce minutos Vale, tenemos tiempo ¡Ey! Este paquete de texturas No se ve Puta madre ¿Qué cosa? No te importa Voy a dejar las cosas Que no me sirvan Ah, mira Eso sí me sirve Voy a robar comida Soy bien mala Tú roba Tú roba Tú roba Mujer Roba mujer Como que Soy machista Roba mujer Acabamos a vivir No, no Aquí no, no queda En The Craster Vivimos en una Yo viví en una aldea Sí, pues como que Le quita el encanto Ya tienes ahí la comida Y como que Gente así de fea No Tengo paquetas Paquetas Oh, paquetas Un caballo Lo quiero domesticar Aunque no tenga armadura Quiero que sea mío Solo mío Solo serás para mí ¿Entiende? No, mentira Debe ser de otro hombre Pero que lo conozca Habla Y el chabón dice Ah, qué mierda eres tú Te voy a violar Comenzó una desmadre Y agarraron espadas de Minecraft Y dijeron Esta mierda es de cartón ¿Por qué estamos peleando con esta puta madre? Ok, ok, ok Creo que me vas a tener que defender Me quedo un corazón Ay, no Ay, no ¡Tiene tu caballo! Ahí fuiste tú Te dije que si me pegaba Yo hacía Lo mismo Que tú No tienes caballo Chin, fallé Ah, no, no, no No quiero Es como la fin de la vida Pero La fin de la arquea Sí Como matando Todo lo que le amo Mi caballo es súper chido Aguantado a los creepers Acerca a ti No, no, no No, no No, gracias Ah, vuelve con mi caballo Ah, mira Ah, mira Bueno, voy a esconderlo Para que no lo mate Ok, yo voy a matar Ah, casi lo mataba Ah, arañas, arañas, arañas Medio duro Contra el muro Y macizo Contra el piso A ver Tengo Uh, tengo un creeper Persiguiendome ¿Se te quedó esta mierda Caballo en la cabeza? ¿O qué? No, duro contra el muro Me lo enseñó el papá Ah, va Acá, mira Acá está bien Que tu caballo esté ¿Y cómo va a bajar? Bajándome ¿Y cómo? ¿Cómo subió? Ah, ya sé cómo Ah, por acá ¿Saltó? ¿Está bien? Este es genial Los caballos Saltan bien alto No, soy puta madre No, no muero ¡Tu caballo! Uy, ahí hay un cofre ¿Qué pusiste en el cofre? No, no Basura Discos Estos me gustan Dejo a tu caballo tirado Me da igual Que me chupetito ¿Vamos haciendo la casa? Aquí no Quiero, quiero Eh, no me gustan casas en desiertos Hace calor Imagínate Dormir con calor A mí no me gusta Espérate Que yo estoy indo caminando Si se pudiera montar en dos Sería genial Si encuentras un caballo Ten Gracias No, no Dame mi caballo No, yo tengo sillas de montar ¿Ya tienes? Sí Tengo Ok Tengo para ponerle nombre Toma para que Por si caso le ponga el nombre Oh, sí quiero Pero no tenemos Eh, ¿dónde está? Oh, ya lo tengo Vale Voy a encontrar un caballo A la verga ¿Me sigues? Sí, aquí estoy En The Crafts nunca hacíamos exploración Es más divertido, ¿verdad? ¿O qué tal que se llame la serie? De Adventus Me gusta más el otro nombre ¿Cuál era el otro? Sí, ya ni siquiera lo sé Eh Estaba viendo si había algo Pensaba que había un Doodian No sé Te diste duro Se llama Danjong No Dunjong No sé Me he acostumbrado a decirlo así Oh, sí Me encanta mi caballo Este caballo aguanta un montón No, ahí hay otro cactus Cabe spider You are a huggy fucking You are a horsey Hijo de puta Estoy de puta madre Yo no sé lo que estoy diciendo En inglés Pero me da igual Sí, soy un Shun-chan ¡PREPÉRAME! ¡PREPÉRAME! Se va corriendo ahí atrás La otra vez ¡Ay, goto con Floyd! ¿Si quieres que te espere? Espérame Necesito agua No hay agua No hay agua para tu caballo No hay agua No hay agua, Dios mío A ver A ver A mí me dicen manos de estómago ¿Por qué? Porque mato o destruye todo lo que toco No, no me toques No me toques, no me toques No, eso no tanto No, no me la toques No, eso no Si te llevo a conocer algún día, no me la toques ¿Vale? Te vas a quedar mujer, ya no vas a ser hombre No, no Ah, vas a ver Eh, espérame Dame tu caballo Ya se, tomemos los turnos Es tu turno Caminaste mucho hoy, cariño Ya, camina ¡Camina! Eh, creo que no puedes caminar si no soy yo Ahí estás Ahí estás Yo voy a caminar lento para que siga una persona Y rompí una tablet Este... Se destruí Ok, va y toma tu caballo Creo que por acá hay caballo Este... Se me mojó el teclado de mi compu Rompí una... La pantalla de una net... ¡Ay dios! Se ahoga Rompí la pantalla de una netbook ¡Mi caballo se ahoga! Yo lo salgo, sin socorrista Vamos ¡Vamos, mendigo caballo! ¿Qué estoy haciendo con tu caballo? Trataron de empujarlo ¡No! ¡Yo! ¿Qué estoy haciendo con tu caballo? ¡Ay no! ¡No! ¡Eso no! Hago un puente, tranquilo No, es que tú no sabes cuidar caballos No Hasta eso ha matado un millón de hamsters Imagínate lo que haré con un caballo ¡Ahí está! Ya pasé a tu caballo Es que tú no sabes Eres nube en Minecraft ¡Acá está! Aquí estoy Estoy yendo Quédate aquí caballito Tienes que aprender de mi en Minecraft O sea, necesitas aprender demasiado También Este Rompí la pantalla de una netbook También mía golingen y le eché una Una De esos mocos de gorila accidentalmente se quedó en la noche y ¡Pfff! El teclado ¡Puff! ¡epa rojas! Ah.. lo dejé para que esté bien No le va a pasar nada Los mocos no le atacan No sé que no se va a ir ¡Pfff! Bien acá hay ovejas Es hora de matar ovejas. O tengo hierro. Ah, tengo hierro. No voy a matar a una oveja inocente cuando tengo algo para remediarme. Ven. Te dejo desnuda en el frío. Oh, sí. Qué buena persona soy. Bueno, me dejaste calor porque estamos en la sabana. En la sabana. Mal chiste. Ah, listo. No nos tomamos. Bien. No, se escapó tu caballo. No te quiere tu caballo. Ya me piro. Oh, Dios. Tengo otra, así que... Me piro. Adiós. Oh, aldea. ¡Aldea! ¿Ahora ves? ¿En serio? Mira. Oh, oh. Tiene herrero. Tiene herrero. Sí, dame. Dame a mí. Yo quiero. Yo me llevo dos armas. Yo me llevo la armadura que hay aquí. El hierro. El oro. Y otro pico. Dejo la pala, un hueso, la caña. Uf. Y se murió. Yo quería trolear, pero no caes fácilmente. No, eso sí, soy muy fácil de trolear. Y salto en los puentes. Ahí sí soy. Cuando se hacen puentes y me pican abajo. ¿Por qué me caiga? Eres demasiado nuevo, Dios mío. Casi nadie cae en... Ya nadie cae en esos trucos. Bueno, yo no caería en esos trucos. No sé si tú, porque eres muy torpe. Bueno, en verdad, cuando yo te conocí, pensé que eras muy torpe, porque te hiciste este PA, conociendo como soy. Sí. Soy muy rico, que a quien ve a Marta, y si tiene nombre, y si tiene nombre raro, mejor. Listo. O sea, si no le hubiese pedido el Skype a Oliver, no te hubiese conocido. Todavía me acuerdo cuando nos conocimos, y me acuerdo cuando conocí a Psy. ¿Cuándo fue? Vime, me vine. Ya casi va a ser un año, desde que lo conocí. Recién van cuatro meses que te conozco. Pues casi va a ser un año con Psy, casi. Este... Estaba en... Lol, estamos conversando y ni siquiera nos damos cuenta de que si ya, si cuento, cuento pasado el video. Ahí está, mi caballo. Oh, creo que hay caballos... Sí, hay que... No, porque... En serio, mi caballo es troll. Se fue al otro lado. Lol, ¿sabes qué? Eh. Hemos estado conversando, conversando, y no nos hemos dado cuenta de que cuánto ha pasado de... 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 De que he trabado. Ni yo. Al rato vengo. Déjame ir contigo. Mira, mírame. Hola. Mira atrás. Hola. Una calabaza. ¿Cómo chingas hiciste? Hola. Pontele en la cabeza. A ver. ¿Sabes o no? Toma. Tota, ¿eh? Pontele en la cabeza. No, solte... Soltele en la cabeza. No, soltele. Soltele en la cabeza. Anda. No me sabiaste. ¿En serio? ¿En serio no sabías? No. ¿En serio no sabías ver ese Minecraft? Eh, no sabías. Me lo veía ya, pero pensaba que era con humor. Ay, marea. Me muero. Vale. Yo soy Troy. No me marea. Vale. No, mejor. No, déjame mi caballo. Te acercas y lo mato. El pajaballo. Yo me piro. Yo me voy. ¿A mí me vas a violar? Bueno. Espérame. Te espero en la aldea. Quiero ver una cosa. Vale. ¿Qué más? ¡Órale! Soy genial. En caballos. Antes criaba a muchos. ¡Ay! No, no es. Pensaba que era una vaquita, bebé. Ah, mierda. No quiero comer carne. Cierto. Yo tengo pan. Rasca. Yo no quiero comer el carne. Caballito, caballito. Espérate. Ay, ya sé que yo me voy a comer. ¿Te gusta la zanahoria? ¿Quién yo? No, este caballo. No, los caballos solo comen, 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 manzanas. Ah, no tengo manzanas. Yo tenía, pero me la comí. ¡Oye! ¡Se está quemando! ¡Se quema! ¿Qué cosa? ¿La aldea? La, la, el herrero. ¿Por qué no se va a quemar la aldea? Por tu alaba, que echaste. Yo no le eché, me esparcí. Oh, mira, una caballa, un, un, un caballo loco, me ve. ¡Oh, te veo! ¡Eh, no le pelles! ¡No, mis hernos! ¡Puta! A ti no, o sea, puta, puta, que te di un herno. ¡Eh! ¡No, mis hernos! ¿Dónde carajo están mis hernos? Voy a sacar diamantes, ahora no. ¡Esta es genial! ¿Quiere que lo saque? ¡No! ¡Uh! Voy a dar un paseo. ¡Wow! ¡Gimán! ¡Los caballos son geniales! Siempre me han gustado. En la vida rey en Minecraft. Yo he montado caballos en la vida real y me han botado. ¡Ah, ya encontré mis hernos! ¡Wow! ¡Los patatos se hacen rápido! Ya están. ¡Guales! ¿Cuántos echaste? ¡No! ¡Mi caballo! ¿Un stack más doce? ¡Sube! ¡Sube caballino! Bueno, dos stacks. Dos stacks, era. ¡Se ahoga mi caballo! ¡Ven! ¡Ay, Dios mío! ¿Eres tan torpe? ¡Sí! ¿Qué hiciste ahora? ¡Se fue a la... ¡Caballito! ¡Ven para acá caballo! ¡Ven para acá caballo! ¡Que esta no te sabe cuidar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ey! ¡Purr! ¡Purr! ¿Qué pasa? Se estaba... ¡Lo metiste en un cactus! ¡Lo siento! ¡Voy a sacar una manzana de creativo! ¡Toma! ¡Dale! ¡Sí! ¡Porque esa sí necesita su manzanita! ¡Ah! ¡Mejor ven tú para acá! ¡No quiero que le puse algo! ¡Oh, madre! ¡Yo quiero darle la manzana! ¡Dale la manzana! ¡Dale de comer a un caballo! ¡Lava, puto! ¡Ja, ja! ¡Saw me voy! ¡Ah! ¡A verlo sale de mi caballo! ¡Mi caballo! ¡No! ¡Otra vez no, puta madre! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de acá! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Saw! ¿Eres cruel? ¡Fuera! 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 ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! a ver caballito estas bien? lol mierda ah zombies alejanse de mi caballito sabes que la mayoria ya no me lo queres recuperar a ver voy a ver cuanto tengo de video hay 30 minutos exactos ok ok esas miniaturas para finalizar el video mmm ahorita voy a hacer una pero después voy a hacer un dibujo vale hola eh espera ese es mi caballo y bueno nos despedimos aquí con mi caballo espero que os haya gustado y hasta la próxima chao ya 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 ya